Siete de la mañana con treinta minutos. Reactívate Ecuador es el programa impulsado por el gobierno nacional a través del cual se entregan créditos para estimular la reactivación productiva en nuestro país frente a estas circunstancias por el COVID diecinueve. César Garzón Cisneros es uno de los beneficiarios de estos apoyos económicos y nos acompaña esta mañana aquí en el estudio de telediario para comentarnos su experiencia frente a esta ayuda y también la situación que su empresa ha tenido que enfrentar durante esta emergencia sanitaria. César, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Fabricio, gracias por la invitación. Muy gentil, gracias por estar aquí. Bueno, usted es gerente general de la empresa metropolitana Trade, una empresa que ha podido acceder a un crédito otorgado por el Banco del Pacífico dentro de este programa Reactívate Ecuador para poder impulsar el trabajo que ustedes venían cumpliendo. Correcto, así es, Fabricio, nuestra empresa se dedica a la importación y desarrollo de ensamblaje de equipos médicos de hace diez años aquí en el Ecuador. Nos especializamos en el área respiratoria, tenemos ya veinte años, yo personalmente tengo veinticinco años de experiencia en todo lo que es temas de salud y gracias a estos créditos hemos podido nosotros ampliar la cobertura y la capacidad de nuestra empresa para poder seguir atendiendo la demanda de la del mercado de salud ecuatoriano y sobre todo la necesidad de los pacientes que han estado en estas épocas de COVID tan afectados, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando con su empresa con Metropolitana Trade antes de la pandemia, días antes de la pandemia? Bueno, este, nuestra empresa estaba operando regularmente antes de la pandemia, cuando vino el COVID lo que vimos es que hubo un incremento de la demanda en el sector de salud muy importante y las empresas tenían un acceso restringido al crédito, realmente no teníamos la capacidad ni el flujo operativo para poder reaccionar, es decir, tanto las empresas que tenían mayor demanda como las que tenían menor demanda veían sus operaciones muy complicadas por falta de acceso a capital y en el caso de las empresas, el capital, el efectivo, es básicamente el oxígeno que necesita para poder seguir operando como en el caso de los pacientes. Se presentaba un escenario complejo en ese momento, ¿no? Así es, porque por un lado teníamos que reaccionar rápidamente a la necesidad que se estaba generando para salvar vidas, pero por otro lado, la escasez de recursos o la escasez de acceso al sistema financiero se ponía cada día más compleja, entonces teníamos que buscar los mecanismos y alternativas para poder operar de manera regular, incrementar las operaciones y seguir manteniendo los empleos. ¿Esta empresa estuvo, su empresa estuvo en riesgo de quebrar frente a esta situación que estamos atravesando? Mira, no en riesgo de quebrar, pero sí en incapacidad de poder atender la alta demanda que teníamos de recursos de salud para los pacientes. Eso tiene unas implicaciones graves porque si es que las empresas no tienen capacidad de suministrar al sistema de salud ecuatoriano equipos médicos de calidad y certificados, pues entonces vamos a tener un problema de capacidad operativa y logística en los hospitales para poder atender esas necesidades. Claro, y bueno, en ese momento un poco las circunstancias eran difíciles, las líneas de crédito cerradas, pero aparece el programa Reactivate Ecuador con la posibilidad de acceder a créditos para poder reactivar. ¿Cómo fue usted que pudo acceder a ese beneficio? Bueno, lo hicimos en realidad a través del Banco del Pacífico y la CFN, es un convenio de cooperación que es muy interesante porque te permite acceder a este tipo de créditos como empresa. Eso lo que te da es liquidez, liquidez para mantener operaciones, para mantener los sueldos. Todos nuestros empleados están al día con el tema de aportes de alíes, todos están al día con el pago de utilidades. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Estamos hablando alrededor de 20 familias entre empleados directos e indirectos y esto hace que se mantenga, a pesar de la crisis, un ambiente positivo en la compañía, pero no solo eso, sino que se mantiene la capacidad de las familias de seguir activas, de seguir productivas y de seguir con sus vidas normales. Claro, garantizando el trabajo. Garantizando el trabajo de las personas, tanto directas o indirectas, así como también de proveedores nacionales e internacionales. Creo que los nacionales son en este caso los más importantes. Nuestro equipo de trabajo aquí en el país es 100% ecuatoriano, pero trabajamos con estándares de compañías multinacionales y tratamos de que en ningún momento de la pandemia hayamos tenido una reducción o un impacto o el mínimo posible realmente con los trabajadores que siguen trabajando actualmente y que siguen operando y siguen sus actividades normales. ¿Y cómo fue este trámite para poder acceder a este crédito? ¿De cuánto fue el crédito? Cuéntenos. Bueno, en nuestro caso fue un crédito pequeño, un crédito de 80 mil dólares, rápido, realmente se hizo la gestión en ocho días. Accedimos además a una garantía a través de la CFN, que es una garantía que te permite cubrir, en lugar de una garantía real, digamos, como puede ser un bien, un terreno o una empresa, es una garantía financiera que te permite acceder a este tipo de crédito. Creo que es una herramienta financiera muy útil, muy válida. Creo que las personas tienen que aprovechar este tipo de recursos, vienen del Estado, pero en realidad son de organismos internacionales que están gestionando a través del Estado. Entonces, mientras las empresas ecuatorianas puedan tener mejor acceso a este tipo de créditos, mayor facilidad y se abran este tipo de condiciones favorecedoras para la industria, entonces tenemos crédito directo con bajas tasas de interés, porque en este caso son cinco por ciento de tasa de interés anual, y seis meses de plazo de gracia. Esto es importantísimo, porque nos permite tener seis meses para seguir operando, recuperar la cartera de los clientes y poder seguir pagando nuestros proveedores y empleados de la manera continua. Claro, y esa inyección de esos ochenta mil dólares en ese momento, cuando ustedes ya reciben el crédito, ¿en qué medida transformó la situación de la empresa? Bueno, mira, nos permitió impulsar todos los productos que nosotros vendemos, seguir manejando las operaciones, poder seguir atendiendo la demanda, y como te decía, lo más importante, mantener los empleos, estamos al día con todas nuestras obligaciones patronales, no solo patronales, sino de impuestos, y creo que eso también es un aporte importantísimo a la comunidad. Es decir, las empresas son las joyas de la familia, y nosotros mantenemos la empresa, mantenemos el empleo, el crecimiento, la capacitación, el entrenamiento, y de esa manera vamos a ofrecer como país. Claro que sí, y garantizar sobre todo ese bienestar que se puede ofrecer a familias que pueden trabajar en empresas como estas, que no pierdan sus trabajos frente a estas difíciles condiciones que nos, que estamos atravesando actualmente por el tema de la pandemia. La empresa Metropolitan Trade se encarga de la importación, entre otros, en la importación y el ensamblaje de equipos, equipos como este que usted ha traído. Sí, este equipo es muy interesante, se utiliza para pacientes con enfermedades respiratorias, es un nebulizador en realidad. Pero la novedad que tenemos aquí, que lo acabamos de lanzar acá en el país hace 15 días, es este sistema de filtro que evita que micro gotículas vayan al ambiente. Estas micro gotículas que van al ambiente son micro gotículas que ahora, especialmente en el caso de COVID, es muy importante evitar que vayan al ambiente porque son gotículas contaminadas. Estas son las que van a quedar flotando en el aire, van a volar hasta 6, 8 metros y van a hacer que otros pacientes se contagien. Entonces, este tipo de sistemas, no solamente es el hardware, es decir, es el equipo físico, sino el conocimiento que tenemos que transmitir a todo el cuerpo médico, especialistas, terapistas, toda el área de salud tiene que tener conocimiento de este tipo de equipos que permiten evitar los contagios en cierto tipo de pacientes, especialmente enfermedades respiratorias. Se pueden utilizar en sistemas hospitalarios o en casa. En Estados Unidos, el laboratorio Guillet está haciendo investigaciones justamente para la administración de todo lo que es antibióticos, medicamentos, inclusive antirretrovirales, que son medicamentos que se utilizaban vía intravenosa. Ahora estamos buscando la manera de que estos medicamentos se puedan administrar al pulmón. Este equipo con sistema de filtrado antibacterial es el que permite que esos medicamentos vayan al paciente. Y este equipo de equipos son muy importantes en este momento en medio de la pandemia, en medio de la emergencia sanitaria y son utilizados en los hospitales. Bueno, actualmente esta tecnología la acabamos de traer hace 15 días, no ha sido lanzada aquí en el Ecuador oficialmente, es decir, estamos haciendo ya las pruebas hospitalarias, estamos trabajando con médicos para poder hacer las capacitaciones y el entrenamiento. Creo que a futuro va a ser una alternativa muy importante para los pacientes para que puedan recibir tratamiento directo al pulmón y que sea un tratamiento efectivo y que cuide el ambiente para que no contagien a otros pacientes. Claro que sí, sin duda también se ha logrado garantizar que ustedes puedan cumplir con este trabajo de ensamblaje y de ofrecer alternativas también para el sistema de salud en el país para poder enfrentar esta situación. Se han beneficiado ustedes del programa reactiva de Ecuador y a su vez también ustedes están aportando al sistema hospitalario, al sistema de salud para enfrentar este momento, ¿no? Así es, justamente la idea es tratar de brindar a los pacientes nuevas alternativas, nuevos medicamentos, nuevos dispositivos médicos que les permitan tener un mejor tratamiento de salud, que puedan estar cuidados en el hogar o en el hospital y que tanto médicos como pacientes como cuidadores tengan mejores alternativas que nos permitan tener un mejor cuidado de la salud de los ecuatorianos. Bueno, son mil ciento cincuenta millones de dólares que están contemplados dentro del programa reactiva de Ecuador, se ampliarán eventualmente estos recursos para seguir entregando más créditos a más empresas y poder asegurar su estabilidad, su reactivación y sobre todo la generación de empleo, la estabilidad del empleo como fue en el caso de su empresa. Así es Fabricio, creo que es un aporte muy importante del gobierno, un esfuerzo que está haciendo para todos los empresarios ecuatorianos, creo que esa es la manera con la que tenemos que seguir trabajando. Empresa y gobierno no están el uno contra el otro, son una sola fuerza que debe activarse y activar la economía del país, cada una desde su sector buscando las mejores maneras para que el país pueda salir adelante con mejores alternativas. Muchas gracias César por la información. Gracias Fabricio. Muy gentil. Agradecemos a César Garzón Cisneros, gerente general de la empresa metropolitana Trade, por ofrecernos información y contarnos un poco su experiencia sobre esta posibilidad que ha tenido su empresa de acceder a un crédito dentro del programa reactivate ecuador y asegurar el desempeño y el trabajo y también el empleo de varios colaboradores que se encuentran ofreciendo su trabajo y su conocimiento dentro de esta empresa. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, vamos a una pausa, regresamos en breve.